Hola, le doy la bienvenida al programa Entrevista de Cubovisión Internacional. Hoy estamos en un lugar especial, casi siempre lo estamos, y con un invitado que nos va a hablar de cine, porque precisamente estamos en medio del Festival de Cine de Jibara. Gracias, Sergio, bienvenido a Solás por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y estamos en el Café Solás, el café de los artistas, en el Centro Histórico de La Habana Vieja, un sitio de silla especial, del cual me hablarás más adelante en el programa, porque el primer objetivo nuestro hoy es hablar de cine y de jibara. Por supuesto. Te doy otra vez la bienvenida y ya comenzamos con la primera pregunta. Quizás tú no te acuerdes, pero yo lo tengo muy presente. En el año 2002, yo era la directora de la Redacción Cultural del Sistema Informativo y llegó un muchacho con ese mismo pelo, sin canas, en nombre de Humberto Solás, a buscar apoyo para divulgar un festival de cine que comenzaba. Y que si la memoria no me traiciona, era un poco incomprendida aquella idea. ¿Qué sentido tenía ser otro festival de cine, si ya había uno tan importante como el del Nuevo Cine Latinoamericano? ¿Y por qué en aquel lugar tan apartado de Cuba? Cuéntame de ese inicio. Pero sobre todo, de ese nexo tan fuerte que había entre Humberto Solás, el cineasta, y esta comunidad de jibara en el oriente de Cuba, en la provincia de Urquín. Sí, mira, te hablo primero del nexo y pasamos a este tema que me parece muy interesante. El nexo empieza con el Rodaja de Lucía en el año 66-67 y continúa con el Rodaja de Miel Parochún justamente en el momento en que se piensa el festival. Eso ocurre en un contexto en que la producción de cine cubana había llegado a niveles muy bajos en toda esa década difícil de los noventa y también coincide con una etapa muy larga sin hacer películas de Humberto Solás. Y él había pensado en encontrar una manera de estimular la producción audiovisual dando él el ejemplo que había hecho las películas más caras del cine cubano. Y ahí en jibara empieza a hacerle taller a la idea de hacer un festival porque también él estaba un poco aburrido de los grandes festivales donde no pasaban muchas cosas a veces, donde las alfombras y las fotos y todo dominaban mucho. El temer que era un festival más informal, que estuviera más en contacto con una comunidad, él amaba a jibara, la consideraba una ciudad un poco olvidada, con un patrimonio enorme. Y él fue muy estratega a la hora de colocarse en un lugar que a nadie le interesaba en ese momento, con un nombre que a mucha gente le molestaba, para arrancar en el 2003 ya con un festival muy grande, muy potente, que tuvo un impacto muy fuerte a nivel internacional, justamente porque a algunos les parecía que es pobre, que es feo, a otros les parecía muy interesante, y él fue muy picado en eso, en colocar un nombre que le dio una dimensión internacional muy rápido al festival. Como tú decías, antes del festival estuvo Miguel Parochum. Yo recuerdo que en una entrevista a Solás, cuando estaba precisamente grabando el doblaje de la película, él tenía mucha fe en esta película, y en las posibilidades de que Miguel Parochum, recuerdo que me lo dijo así un poco, que tuviera ese mismo efecto que había tenido a inicios de la década anterior, fresa y chocolate, de manera que el cine cubano se colocara nuevamente en la palestra internacional. ¿En qué medida tú crees que eso sucedió o no? ¿Y en qué medida eso dio lugar a este concepto de cine pobre que él defendió, y a este famoso manifiesto que él elaboró pensando en todo esto que me acabas de decir? Yo creo que Miguel Parochum, que además es un guión de mi madre, Elia Solás, en el que Humberto y yo colaboramos, pero es un guión, una idea de ella, está absolutamente conectado con ese inicio, esa década que podemos llamar nosotros cine pobre Humberto Solás. Como lo está Barrio Cuba, que es una película absolutamente de cine pobre, y también fue la última película de Humberto y del corto Adela. Sí, Miel es la génesis de eso, porque además Miel sigue siendo una película muy vigente, es una película que es un himno a la unidad de la nación, es un canto a la hermandad de los cubanos donde quiera que vivan. Entonces es una película que es impresionante la vigencia que adquiere en el tiempo, cada vez está más presente, no envejece, es una película que además hace un canto a Cuba porque la recorre completo. O sea, es como él le decía a los fotógrafos, Porfirio, Enrique y Tópez Trenas, que imaginaron que iban a ver por una ventanita toda Cuba. Él quería una película muy realista, él quería que todo, aun que se cuidara cualquier set, fuera muy simple, muy sencilla, que estuviera como un registro para el futuro de ese momento y de esa historia simple, pero que impactó tanto. Fue una película muy premiada, desgraciadamente algunas posibilidades muy importantes de distribución internacional no se dieron por distintas razones, pero Miel generó el camino del festival y creo que ahí logró algo mucho más de lo que puede lograr una película que tiene una vida más corta para ese primer impacto y la película seguirá viviendo. Y si es de alguna manera la mamá de este festival. Más allá del vínculo familiar que existe, ustedes son una gran familia donde todos hacen muchas cosas a la vez. ¿Por qué te involucras en la organización del festival en sus inicios y hasta hoy? ¿Y cómo fue la organización en aquel momento? ¿Cuán difícil llevar el festival hasta allá, convocar a los participantes, hacer entender a los públicos la necesidad de ese tipo de festival? Cuéntame esos primeros años. Claro, mira, yo llevaba ya años trabajando con Humberto, colaborando en algunos guiones, algunos inéditos, y mi hermano Alto y yo habíamos acompañado a Humberto en la producción y en la dirección, como director asistente yo, y él en la producción de Miel Palochun, algo que continuó en Barrio Cuau. O sea, ya nosotros éramos un equipo. Yo siempre digo que yo tengo formación de ingeniero y Humberto de alguna manera era como un arquitecto del festival. Yo lo iba convirtiendo en un proyecto pragmático y Aldo lo iba ejecutando. O sea, hacíamos una triada y Elia en el lateral nos estaba haciendo una mirada de todo. Luis Carlos después, que estaba muy metido en el ballet, se involucró y sin duda es un proyecto familiar donde hemos seguido estando todos en contacto con ese proyecto. Vamos a hacer un paréntesis, es decir, Humberto, su hermana Elia, los tres hijos de Elia, porque muchos de la televisión ya no saben de qué estamos hablando, los tres hijos de Elia, que son ustedes tres. Que muchas veces nos ponen como la familia sola. Elia ya no está, no está Humberto. Pero bueno, mis hermanos y yo siempre estamos cuidando el tema y ahora hay unos cachorros más pequeños que también están haciendo cosillas. Ya los veremos por aquí en este programa. Sergio, ¿qué decía El Manifiesto? ¿Y en qué pensaba Humberto cuando creó este Manifiesto de Cine Pobre? Sí, El Manifiesto sí tiene una dimensión muy internacional. Yo te diría que el festival tiene dos grandes objetivos. El objetivo del que hemos hablado y que podemos seguir hablando de ámbitos más comunitarios y contexto nacional y un objetivo muy internacional. Recuerda que sobre los años 95 surge ese movimiento Doma 95 que logra llegar a los grandes festivales con películas muy baratas, hechas en digital. Entonces El Manifiesto se inspira ya cinco años después en el contexto latinoamericano, cuando Rieftain, Subiela, acaban de hacer sus primeras películas digitales, en mover el terreno en el tercer mundo sobre todo y en los circuitos periféricos del primer mundo para tomar un poco el control del cine de una manera más democrática. O sea, romper un poco la estructura y el control de las distribuidoras. Y por ahí sale esta idea. Es como este tipo de festival fue un momento de eclosión donde Sondas era importante como festival independiente, pero después muchos pequeños festivales alternativos independientes. Ahí está Hibara, ahí está Cine Pobre, ahí sigue estando Fiki Hibara. Es muy importante comentarte que Perugorría está en el momento fundacional. Incluso hay algo que pocas veces se dice, Perugorría que hoy es el presidente del festival y tú eres el director. Claro, volvemos a hacer ese binomio que hacía yo con Humberto y Aldo también está en el equipo de la Junta Directiva. El Perugorría está en ese momento fundacional, incluso en el año 2001, en el momento que se lanza el manifiesto por Humberto coinciden. Y eso ayuda a que tengan una mediática muy importante porque están ellos dos en una especie de conferencia. Humberto lanza el manifiesto, Perugorría otras cosas. Y todos esos registros, el rodaje de Miel Parochum, o sea, hacen que para Pichi, como lo llamamos, el proceso de declive que hubo entre 2011 y 2015 era muy doloroso porque había que recuperar el festival. Y ahí hay un encuentro muy famoso de Benicio del Toro con mi familia, con él, Occidental Embaradero, que por ahí alguna vez escribimos. Y ahí hablamos de recuperar el festival. Y se recuperó. Y el festival hoy es un hecho. El 19 fue un tremendo festival y este va a estar siendo un gran festival. Sergio, Solás muere en el 2008. Tres años antes había obtenido el Premio Nacional de Cine, el reconocimiento a su trayectoria artística de toda la vida. Este concepto de cine pobre que él venía defendiendo desde inicios de los 2000, ¿cómo crees que ha evolucionado? Si se puede seguir hablando, si sigue teniendo sustento este manifiesto de Solás. Lo digo porque en alguna medida, sobre todo dentro de Cuba, hay como una gran contradicción. Digamos, el cine independiente a veces tiene bastantes recursos porque lo obtienen y creo que es válido, ¿no? En cambio, a veces el cine estatal tiene pocos recursos. También este llamado que él hizo a la democratización ha ocurrido en estos 20 años, en la medida en que los propios artistas han sido capaces de autofinanciarse, de tener sus propios equipos. Las nuevas tecnologías también han contribuido. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿sigue vigente esa mirada, ese concepto de Solás? Mira, eso es muy buena pregunta para mí porque conecta mucho con este festival. Te darás cuenta que la campaña de este festival por primera vez en esta etapa de Fijibara vuelve a la imagen de Humberto, al concepto de volver al cine. Y no quedarnos con las pantallas chicas. Vivimos una pandemia, vivimos un momento económico complicado a nivel mundial y particularmente también tenemos uno nuestro. Entonces, en esos sentidos hay muchos parecidos con aquel momento. También, de alguna manera, hay una experiencia interesante en que Cine Pobre siga vivo. En muchos lugares nos dicen Cine Pobre. Yo estuve de acuerdo con Perugorría en el cambio del festival para abrir un perfil porque el contexto había cambiado. Y creo que conviven ambos en un único festival que va a tener 20 años. Un único festival que tiene algunos, digamos, copyright, algunos elementos que lo caracterizan como es la conexión, la manera en que ocurre con la comunidad, la manera multicultural de darse el evento. Esta cosa de que los artistas, tanto los músicos como todos, aportan todo su trabajo sin cobrar en gran medida. Es un festival que parece mucho más costoso de lo que es este festival. Particularmente, ha sido un festival muy institucional. O sea, las instituciones han hecho el esfuerzo más grande, en mi opinión, de en 20 años. Y, de alguna manera, es por el declive que hay del sector privado, de las empresas. Y por una conciencia, que es, de alguna manera, el reconocimiento a la mirada visionaria de Humberto, conciencia de los últimos 3 o 4 años, en que ya Jibara tiene hoteles, ya Jibara se proyecta como un espacio de desarrollo sostenible. Y ese proyecto cultural de desarrollo local sin precedentes, desde la cultura que es Jibara, ya está en la conciencia de mucha gente. Y, de alguna manera, se sabe que hay que cuidarlo. Pero yo me refería, sobre todo, a la idea del hacer cine. Hacer un cine pobre por sus recursos, no por su propuesta estética, no por sus ideas, no por sus guiones. ¿En qué medida esa democratización de las tecnologías ha permitido eso, por lo que él apostaba? Sí, creo que pasaron muchas cosas, que estamos en un contexto muy distinto, pero que hay muchas conexiones con esos orígenes. El manifiesto sigue estando absolutamente vigente. Es como una lucha infinita. Se readaptaron las distribuidoras, comenzaron a producir en digital con otras calidades, se resolvieron muchos problemas y se volvieron a tomar controles. En el contexto nuestro, por ejemplo, hay algo muy interesante que ha ocurrido en los últimos años, en el cine específicamente, y es el fondo de proyectos, que desde mi punto de vista es una lucha a dos manos, en la cual se llevó a un resultado magistral entre los cineastas que lo iniciaron con el G20, con aquel grupo, con Fernando Pérez y todo, y las instituciones, y llegaron a crear el fondo de proyectos. Ese proyecto, desde la institución, es un proyecto muy interesante, porque se ajusta mucho a esto, o sea, son los cineastas los que votan democráticamente qué películas se hacen. Y ese ha sido el resultado de un fondo de proyectos que ha generado que, por ejemplo, en este festival, no entendíamos cómo podía haber tantos cortometrajes cubanos de alta calidad que tuvimos que dejar fuera. En dos, tres años, esto es entre dos festivales que no ocurrieron y la espera ante uno y otro. Entonces hay muchos elementos que conectan con Cine Pobre, conectan con el presente, con el manifiesto, que siguen vivos en las nuevas discusiones. Sergio, te propongo hacer una pausa muy breve y vamos a escuchar en esos instantes a dos otros miembros de la familia que tienen que ver con este lugar en el que estamos, que es también un proyecto cultural en buena medida y tienen que ver con el Festival de Jibara. Así que vamos a escucharlos a ellos y volvemos otra vez a conversar con Sergio Benvenuto-Solares, director del Festival de Cine de Jibara. Nos vemos en mi instante. Bueno, estamos en el Café Solás, proyecto familiar que de un inicio tenía la idea de hacer algo que esté vinculado a las artes, algo donde pudiéramos vincular diferentes manifestaciones artísticas, como la pintura, la fotografía y la música también. Es un lugar, evidentemente, un restaurante con bar donde da servicio, pero a su vez también motiva la sensibilidad artística de los clientes y las personas que sean afines. En la segunda planta tenemos una galería que hace homenaje al cine de Humberto. Es un referente de la filmografía de Humberto. Evidentemente no tenemos suficientes paredes para poder abordar toda la temática y nos encantaría poder mover en otro momento otras exposiciones relacionadas con el tema. El café tiene como función principal hacerle un homenaje a la obra de Humberto Solás. Y luego de eso, bueno, él siempre tuvo el sueño de hacer un proyecto donde tuviéramos un centro que no sabíamos cómo lo íbamos a llamar, si era una fundación o qué era lo que era, pero que pudiéramos crear talleres, arte, dar clases y que todas las manifestaciones de algún modo, tanto cinematográficas como del arte, de alguna manera pasaran por aquí. Porque todas estas cosas surgen de la cabeza de Humberto. Entonces, es un poco más la consecutividad también de lo que hicimos con Cine Pobre. Cine Pobre se convirtió en una feria de todas las artes. Cine Pobre fue una plataforma que se creó en un momento muy necesario porque Miguel Parochún fue la primera película digital del cine cubano. En el momento que surge el Cine Pobre, no teníamos idea de dónde llevar una película digital. Y como eso el cine estaba cambiando, era necesario crear esa plataforma. De una manera inconsciente o quizás no tan calculada, ocurre esto y nos damos cuenta lo importante que es. Entonces, empezamos a vincularnos con todo el resto de los festivales internacionales que también estaban haciendo este tipo de eventos. Y, por supuesto, Cine Pobre se fue fortaleciendo a partir de esos vínculos internacionales. Mucha gente se interesó, se hicieron intercambios entre directores, artistas, de nuestro evento a otros eventos y de esos eventos acá. Y todo esto con el enriquecimiento cultural que tenían nuestros. Siempre, toda persona que vino hablaba de lo que estaba sucediendo aquí, que era un fenómeno imposible de hacer en otro lugar de la planta. Convocado, por supuesto, por Humberto. Entonces, de alguna manera, esta consecutividad del Café Solás le hace homenaje a Humberto. Y esa es la intención, básicamente. Yo soy coordinador del Cine Club Barrio Cuba en Café Solás y de un jurado joven que se va a hacer por primera vez en Jibara este año. Los dos se relacionan porque tienen el objetivo de vincular a los jóvenes con el cine. Ya sea por el amor nato o porque tienen alguna relación específica. En el Cine Club combinamos dos cosas. La presencia de una persona que presente la película de la noche. Y la idea es combinar las dos cosas. Que estén los jóvenes compartiendo con personas ya consagradas dentro del mundo del cine y que se crea un ambiente nada, juvenil. El Cine Club Barrio Cuba ocurre en la terraza de Café Solás. Surgió con la idea y con la presentación de la película Barrio Cuba. Nombre que lleva el Cine Club Cine Club Barrio Cuba. Y a partir de ahí hemos proyectado distintas películas nacionales e internacionales y hemos tenido la presencia de distintos actores y personalidades relacionadas con el cine como Mitibarra, Luis Alberto García, entre otros. En el Festival de Cine de Jibara de 2022 habrá un jurado joven por primera vez que se dividirá en dos partes. Una es documentales y animados y otra es cortos y largos de ficción. La idea es integrar un poco a los jóvenes con el festival que vayan al cine que se llene de juventud del Cine de Jibara que tanto hace falta. Continuamos en el Café Solaes hoy conversando para comisión internacional con Sergio Benvenuto Solaes sobre el Festival de Cine de Jibara. Hace unos instantes acabamos de escuchar las opiniones de otros integrantes de la familia sobre qué cosa es este lugar tan interesante para el público, para los artistas y también sobre algunas de las ideas que se van a manejar o que se están manejando ya en el Festival de Jibara. Sergio, esta edición ha sido dedicada a Nelson Rodríguez. Para mí está muy claro el por qué pero me gustaría que tú compartieras con nuestra teleaudiencia por qué Nelson Rodríguez que le aportó al cine de Solaes y que le aportó al cine cubano en sentido general. Sí, mira, empiezo por decirte lo que le pedí al equipo de comunicación. Le dije, vamos a pensar muy bien los trabajos que hay que escribir sobre Nelson y uno de ellos que se va a preparar o que sale en breve es sobre el Nelson Internacional. O sea, para casi todo el mundo en el ámbito del cine Nelson hizo las más grandes películas cubanas. Ya solo se hubiera hecho Lucy, Memoria y a Nelson hubiera quedado para siempre en la historia de la edición pero es que hizo las más grandes películas durante mucho tiempo. Además fue el colaborador más importante de Humberto pero siempre hemos querido dejar muy claro que hay una separación entre el homenaje a Nelson y el vínculo familiar. Nelson era el tío nuestro también. Y entonces, pero no sé, le estamos haciendo el homenaje a una de las figuras más grandes del cine latinoamericano. Le estamos haciendo un homenaje que se pensó en vida porque Nelson estaba vivo en el momento en que queríamos hacerlo que es en el año 2020 y vino la pandemia y él muere en el 2020. O sea, es el homenaje póstumo que pudo haber sido en vida. Por suerte Nelson estuvo en el festival al final de la etapa cine pobre. Incluso me acompañó a Barcelona en un festival de cine pobre en Barcelona. Por ahí anda una foto que a la gente le encanta que la hicimos en la playa y bueno, fue realmente muy bonito que haya estado en Jibara porque ya Nelson estuvo en Jibara y eso nos hubiera quedado así como una angustia. Y sí, vamos a hacer un homenaje, el homenaje principal. Para ello vamos a abrir el homenaje con una película de Tomás Gutiérrez Aleas que a él le encantaba, Los sobrevivientes, porque a Humberto le encantaba la última escena de Titón, pero a Nelson los sobrevivientes que él la pudo ver restaurada. Y vamos a seguir el homenaje con La previsión de Amada que es una película donde su crédito de codirección nunca se aprobó pero es un hecho que hay toda una historia y sobre ese tema vamos a hablar porque él codirigió como los Tavianes que ellos codirigieron a Amada y vamos a poner un documental muy bueno de Manuel Iglesias que se llama El cine y la vida. ¿Qué tú crees que cuál era la especialidad de Nelson en el montaje? ¿Cuál era la gran virtud digamos de Nelson? Hay un momento en que Humberto yo no lo sé decir exactamente muchos años al final de su vida y carrera dijo que él no entendía cómo Nelson pudo hacer paralelamente en el año 68 el montaje frío racional de Memorias de su desarrollo y el montaje desbordado y pasional de Lucía. Eso te puede resumir lo que era Nelson era el gran maestro que fue de muchos editores en la Escuela de Cine de San Antonio lo adoraban los alumnos formó editores que andan por todo el mundo no en Latinoamérica nada más Nelson era eso era por ejemplo los doblajes de Humberto Humberto se lo dejaba a Nelson o sea Nelson no era el editor muchas veces empezaba con la mirada desde los guiones y Nelson acompañaba en el rodaje muchas veces las películas de Humberto por eso su conexión con el cine de Humberto es mucho más fuerte pero además los doblajes Humberto se iba y dejaba a Nelson Nelson refunfuñaba que Humberto le dejaba los doblajes pero Nelson era un cineasta de gran dimensión Bueno Sergio volvemos al festival hace un rato me hablabas de los contenidos de la necesidad bueno esta parte que tiene que ver con la reflexión sobre el cine los desafíos pero también me gustaría saber en esta ocasión que está pasando con la competencia también me adelantabas algo que nuevas propuestas tienen ustedes para tratar de que el festival siga vivo siga cambiando siga evolucionando mira tuvimos una estrategia que fue es un festival históricamente de convocatoria como esta vez fue corta la convocatoria a pesar de que llegaron muchas obras trabajamos también por curaduría como trabajan muchos festivales y logramos una selección oficial de la misma dignidad que las dos últimas el 18 y el 19 es un festival donde tenemos el debut del jurado joven que ya tienes un poco de información de eso y es un festival donde también han entrado otros actores a participar y especialmente vamos a hacer un vamos a retomar mucho algo que tuvo el cine pobre que fue teníamos un diario ahora lo vamos a tener digital entonces va a haber un cúmulo de textos acumulados al final del festival que registran la memoria de manera analítica cuestionadora que se va a trabajar más a fondo este tema de los contenidos independientemente de las redes sociales yo creo que eso va a dejar al final de este proyecto un registro no solo de esta edición sino un registro más claro de lo que ha sido Fiji Vara incluido el proceso duro de reflexión que nos ha dado estos tres años de Sofocón que nos puso en peligro y creo que también de alguna manera somos conscientes Pichi y el equipo de que este festival representa el inicio de una década y su no existencia hubiera sido posiblemente el final del festival entonces estamos ante una edición que vuelve al cine vuelve Humberto y vuelve al festival en sí Sergio el lema de la campaña de este festival es volver al cine me imagino que en el sentido literal de retornar a la sala oscura después de tanto tiempo de pandemia sin poder aunque hubo momentos en que pudimos ir al cine afortunadamente y también supongo y te pregunto de paso en el sentido de la necesidad de consumir el cine como arte y un poco dejar las pantallas chicas estas del mundo digital los celulares las laptops y todas esas cosas que nos acompañan para bien y para mal y en esa misma medida hasta qué punto el festival ha impactado ya me decías en lo económico en cuanto al desarrollo local en Jibara pero también cómo ha impactado en la sociología de la gente en la necesidad de las personas de consumir arte de estar en contacto con esto que genera un festival que es ver a los artistas conversar escuchar conferencias acudir a la sala y ver cine si en estos días uno de los paneles toca este tema es muy interesante que me lo preguntes mira te cuento que cuando iniciamos el festival que Aldo llevaba todo el tema de la música las primeras conciertos de Carlos de Kelvin de los primeros músicos tenían unos cientos de curiosos que miraban y por primera vez estaban oyendo en esa parte del oriente del país esta música y esto hoy vienen de todo el país vienen de todo el oriente sobre todo jóvenes los universitarios vienen en manada duermen en los parques nosotros les pedimos a las autoridades que tengan todas las licencias que duerman donde quieran o sea viven una experiencia no solo de cine sino de exposiciones de artes plásticas ven teatro disfrutan todo conversan con gente de cine hay foros teóricos entonces volver al cine es de alguna manera para ese mundo del festival internacional de cine de Ibarra es volver a las artes volver a ese espíritu de pensamiento de discusión de conocer cosas nuevas de intercambiar y ha sido un festival que ha formado muchos jóvenes Armando Capó es un gran cineasta cubano y era un adolescente jibareño cuando empezamos el festival y hoy es uno de los más importantes directores de cine pero además muchos periodistas que escribieron en aquel etapa hoy son periodistas consolidados la oportunidad del festival les permitía intercambiar con Rufo Caballero con Joel Del Rio con los mejores periodistas los mejores intelectuales por ese festival pasaron los más grandes cineastas a lo largo de 20 años muchos cineastas importantes internacionales y siempre en esa calidez donde todo el mundo se podía poner en una plaza a conversar a Benicio le dicen Beni almorzaste bien y él va en una carreta y le dice si perfecto en La Habana van a pedirle autógrafo en Ibarra no en Ibarra le pregunta como le fue en el almuerzo y Fito Páez caminando por las calles y Fito Páez y Manol Arias bailando en el medio de un muelle esa vez Ibarra también ¿Pero crees que el pueblo de Ibarra ha crecido culturalmente? Por supuesto además de que hay algo importante que se estaba en la estrategia Humberto escogió una ciudad que había tenido un desarrollo enorme en el final del siglo XIX y un desarrollo muy importante en la primera mitad del siglo XX o sea un lugar que tenía una base cultural muy sólida y que iba a poder aprovechar muy bien toda esta oportunidad Bueno muchas gracias Sergio no queda tiempo para más la idea es volver al cine volver siempre al cine pero más ahora en Ibarra gracias por estar con nosotros en estos minutos y les deseo mucha suerte sobre todo pensando en el aniversario 20 del festival en el próximo año ¿es así? Seguro muchas gracias a ustedes Bueno hasta pronto entonces nos vemos en Cubavisión Internacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!